Buenas, vamos a por la semana 11 de nuestro programa de entrenamiento de 12 semanas, como siempre empezamos con el Slingshot, que esta semana y la siguiente, tanto este ejercicio como las fricciones las vamos a hacer en cada serie, en cada una de las 8 series que hacemos cada entrenamiento, como lo vamos a hacer, empiezo ya el circuito, alrededor del cuerpo modificado, lo paso atrás y levanto en la otra parte. Levanto 10 veces de cada lado. Flexiones, nos vamos a ayudar, vamos a usar la pesa, una mano apoyada en la Ketebel, la otra en el suelo, bajo y cuando subo, levanto la mano al hombro. 1, 2, 3, 4, 5 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 a 10 repeticiones, vale? Ok. Siguiente ejercicio. Sancada, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Esta es una repetición. Cambio. Siguiente ejercicio Remo Una mano, un brazo Y cambio Siguiente, remo alto Cojo la pesa Y hago un remo Hasta encima de la cabeza ¿Vale? Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Siguiente Nete 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 Dime Siguiente 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 extensiones de tríceps y el último jalo alrededor de la cabeza la primera serie primer circuito descansamos dos minutos estiramos respiramos hondo respiración amplia nos quedan siete vale es un poco más duro que hasta ahora es normal llevamos diez semanas ¿no? fuerte ¿no? claro ¿qué tal os va? dejadme vuestros comentarios quiero ver vuestros comentarios si tenéis preguntas ya sabéis ahí abajo os espero ¿ok? cuatro todavía me queda para llegar a dos minutos uno y medio venga voy a empezar ¿vale? flexion sí entonces alguien chico chico 座 ¿no? las 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 Flexiones. Pancadas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video